¡Aplausos! ¡Aplausos! Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Y es un encuentro, sentido y razones Y esta vida toca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no será el vivo No se equivoca Solo en tu boca ¡Aplausos! 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 Y si mi boca cambié bajo boca echándote a pensar Negociaré con tus ojos el perdido y la recompensa ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Y es un encuentro, sentido y razones ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!